Ser verdadero realmente es decir lo que pasa, es hablar sin filtros, sin editar, sin enjuiciar. Yo la pondría, insisto, no como una técnica, sino como una metodología de entrenamiento, entonces es como un entrenamiento. Yo lo introduzco en un contexto que él nos espera, en algo que lo movilice. Me agrada, me agrada, me agrada, me agrada. Si yo pongo mi atención en lo que a mí me pasa, como yo debo reaccionar, de alguna forma puedo boicotear, puedo filtrar todo lo que realmente me está pasando, porque mi atención está en mí. Si en cambio yo voy redirigiendo esa atención a la persona que tengo enfrente completamente, fíjate que al hacer esto dejo de protegerme. Entonces todo lo que la otra persona me dé, sin querer, inconscientemente me va a ir afectando. Me quedo exclusivamente con lo que va a salir por la boca de ese personaje. El hecho de poder guiarme y detectar que es un impulso, sin poner la conciencia, sin poner el filtro, la edición de si esto está bien o está mal, etc., creo que me va a permitir estar respirando el presente en cualquier actividad que esté haciendo escénica. Se van a establecer una conversación siempre desde la verdad de cada uno. En cuanto nos dejamos atravesar por el presente es cuando el actor de pronto está en verdad, en su verdad, en su momento. Empieza por mirar a la persona que es más importante en el mundo escénico, que es la otra persona, la otra actriz. Con esta mecánica de la repetición lo que estamos haciendo es indirectamente, como yo tengo que repetir siempre lo último que me dice, independientemente de lo que diga, no tiene significado en este caso las palabras, lo último que dice yo lo repito. Con lo cual, instante a instante me veo obligado a que mis orejas reciban esa información para poder reproducirla. Esto, cuando en el entrenamiento lo que va a ir haciendo es desplegando, abriendo toda esta escucha, atento a todo lo que pasa. Siga, siga, no hay límite. No te gusta nada, no me gusta nada. No te gusta nada, no me gusta nada. No te gusta nada, no me gusta nada. De forma que todo lo que salga de mí va a estar suscitado, va a estar cambiado, modificado, infectado por lo que la persona me ha dado. No va desde el análisis, sino desde la intuición. Cada vez estas variables de escucha se van ampliando, de forma que voy a ser una especie de animal impulsivo que no me pierdo nada y todo me afecta. ¿Qué pasa nada?